Fíjese que para Semana Santa de hecho se espera la llegada de un millón de turistas al estado de Puebla. Hay turismo religioso, sí, vendrá seguramente a los templos poblanos, vendrá ese turismo a la procesión de Viernes Santo que cada vez es más conocida a nivel nacional e incluso latinoamericano o simplemente vendrán a disfrutar de la hospitalidad, de la gastronomía y de la arquitectura de Puebla. Un millón de turistas, una gran noticia. Y uno de esos atractivos puede ser el volcancito del Cuexcomate, que en realidad no es un volcancito. Hoy me estaban explicando que es una salida de agua que se activó en algún momento cuando el Popocatépetl desarrolló sus primeras erupciones, le estoy hablando de hace miles de años y entonces se activó esta especie de géiser, hoy seco, pero de cualquier manera como idea la de que sea el volcancito más pequeño del mundo está en la boca de muchos turistas que llegan a visitarlo. Por ello el Ayuntamiento de Puebla va a hacer un trabajo para ser bonito, para ser agradable este lugar que ve en pantalla.